Tremendo tema, vamos con los, una parte que nos gusta Lenin, los saludos en Ayapel para el doctor Carlos Ortega y Margui, en Caucasia, en Autotel, donde estuvimos Lenin, ya vamos casi por un año no, Juan Gaviria y Héctor Pérez, estamos, estamos en eso, y el doctor Rafael Luis, el veterinario de moda allá en Caucasia, en Cincelejo, también otro veterinario, el doctor Braulio Cabrasco, en Barranquilla, en Parque Central, José Valdobino, el de la sintonía total, y su staff de colaboradores, en GV Press, bueno, ahí tenemos a, a toda la gente, Mañeguerra, el hombre de la monita, oiga, hay que alargar esa canción, César Cote, donde me dejáis a César Cote, José Álvarez, el del transporte, oiga, lo manda usted, en 20 minutos lo pone allá en Santa Marta, como a 200, Yoni Sánchez, el hombre del restaurante, le dice que no, pero él siempre va a comer allá a Lenin, oiga, y para Sebastián Cote, Cotecito, que está por viajar a Riohacha, Me decía ayer que, si tenemos algo que encargar, de Riohacha, me imagino que será whisky, ¿no? Un sello azul que nos traiga, para Giovanni de la Cruz, el hombre de los profesionales del vallenato, está teniendo buenas presentaciones, para Joche Zuluaga, Colacho, ¿no? Joche Zuluaga y Berna, para el doctor Pablo Guillo, y Humberto Zuluaga, el doctor Humberto Zuluaga, Cachete, Ese es el hermano de, de Joche, para Benjamín Arques, oiga, saludo muy especial acá del maestro Lenín, Pigeño, para Benjamín Arques, entonces, nos vamos para el exterior, Eduard Córdoba, en Buenos Aires, lo mismo que Beto Sauri, el doctor Reinaldo Carvajal, que empezó a vernos, desde el programa anterior, Reinaldo Carvajal, el profesor Erickson Hurtado, que ya está en las últimas, ya está para venirse, Lenin, en Venezuela, Diógenes Jalaf, el cantante y nuestro amigo Lenin, y en Barranquilla, su hermano, David Jalaf, en Estados Unidos, Fabián Pinilla, en Orlando, más específicamente, Fabián Pinilla, guandulito, ese es el dueño del, ¿cómo se llama? El tremendo guandú, aquí en Barranquilla, en Cali, para el doctor Juan Pérez Yance, y para el incontenible Ramiro Padilla, en Barranquilla, para el hombre del perreo, el DJ Caritas Evertico, para Plinio Martínez y Susana, los magos de la edición, en los videos, Dyson, oiga Dyson, le apareció Dyson ayer, sí, está entre Cincelejo y Barranquilla, y en Santa Marta, para los primos, Hugo Borga, y aquí en Barranquilla, Hugo Cabrera Jr., para Rosita Majar, la autora, para Augusto se queda, si necesita algo, Lenin, ¿qué es lo que necesita uno? La plata, la plata, hay que ir donde Augusto se queda, en el Banco Popular, oiga, saludos para la Morenaza, saludos para Óscar de la Cruz, nuestro amigo acordeonero, bueno, estos son los saludos, Lenin, qué gran acordeonero, Óscar, sí, un saludo muy especial, ya estábemos departiendo con él, oiga, se nos olvidaba el bandido de Mario Grosso, está perdido Mario Grosso, ya lo vamos a agarrar, No va a cumplir ni año, se va a quedar, se va, sí, 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 ya no está cumpliendo ni año, está faltando la cita de los viernes, con el Olpar, Lenin, qué, en lo que usted conoce, y en lo que hemos podido apreciar aquí los discos, qué, cómo pones tú, en qué lugar en casillas tú a Juan Copertús como cantante? Bueno, en verdad, yo a veces no hago esto, Álvaro, no me gusta ni siquiera establecer parangones, marcar esas diferencias, pero Juan Copertús para mí es un buen intérprete, indudablemente es un gran intérprete, tiene su estilo, no se ha salido de allí, es honesto con lo que hace, porque trabaja a conciencia sus temas, sabe escoger sus canciones también, que es lo que cualquier cantante que se quiera dejar dirigir o producir bien, debe hacer, escoger los temas, es lo más importante para un artista, y a fe que Juan Copertús, con Aracio Escorcia, que le hemos conocido pues, los éxitos más rutilantes, porque no quiere decir que él no haya pegado con alteración, pero a veces una buena promoción ayuda mucho a un artista, y hay como Joaco, quizás otros, que no han tenido el camino de la promoción, que se han quedado allí, gracias a Dios, Joaco Copertús, como que entendió esto, y buscó un gran promotor, creo que el Moya también está trabajando con él, el Moya Rangel está trabajando con él, eso es importantísimo, porque el Moya Rangel es un tipo que sabe promocionar, él, Álvaro Hector Ortiz, Álvaro trabajó muchos años conmigo cuando dirigíamos a Disco Philips, Álvaro era nuestro representante de Disco Philips aquí en la costa norte de Colombia, esa gente sabe mucho, sabe promocionar, sabe meterse, y ese amigo, son amigos de quienes tienen a bien promocionar y programar la música aquí, en Barranquilla, que es el epicentro de la costa norte de Colombia, de todas maneras, reitero esto, Joaco Copertús es un gran cantante, hay muchos quienes dicen, no que trate de imitar a Poncho, yo renuevo esto, no es que trate de imitar a Poncho, él está dentro de ese estilo de Poncho Zuleta, y esa es su voz, eso es como cuando nosotros comenzábamos a narrar fútbol, cogimos un estilo en aquella época, hace muchos años, y nos matriculamos en el estilo de Perea, y narrábamos precisamente como eso, sin tratar de remedarlo, ese era el estilo, y nosotros hacíamos nuestras narraciones, porque empezamos precisamente como eso, como narrador deportivo, después fue que nos metimos en esto del Vallenato, y nos gustó más el Vallenato que los goles de Junior, de tal manera pues que, repito, Joaco, le auguramos éxito, que sigue por ese camino, y alguien me decía, ¿por qué no le das una canción a Joaco Pertú? y yo sí tengo temas como para Joaco Pertú, si Rangel viene por acá, el Moña Rangel viene, vamos a hablar con el Moña Rangel, Álvaro, tenga la seguridad que nosotros vamos a hablar con el Moña, y si es de dar una canción, se la damos, nosotros, la gente nos dice a veces, bueno, ¿qué te pasó? ya dejaste de componer, no, tenemos más de 70, como 80 canciones, 80 canciones, 82 por ahí, allí, tenemos un sinnúmero de canciones, que la hicimos, pensando en aquella época, en Rafael Orozco, se nos quedaron allí, pero, Álvaro, yo doy una canción, cuando tengo la oportunidad de meterme, al estudio de grabación, para supervisar, cómo va a quedar mi canción, porque tengo muchos años de estar, de productor, de director, de discográfico, o director artístico, y, y ya me han dañado más de las canciones, pero hace muchos años, me dañaron canciones, que ya ustedes conocen, por ejemplo, la paredes para amanecer, en cierta oportunidad, Alejo Durán, el mismo Alejo Durán, que fue, el que la grabó por primera vez, tuvimos que cambiar el título, porque me le puso, le quitó la parte sustanciosa de la canción, del que se duerme lo motilamos, y la paredes para amanecer, del que se duerme lo motilamos, a partir de ahí, yo comenzaba en esos momentos, como compositor, hacíamos el programa en emisor atlántico, y comenzaba en esos momentos, como compositor, y me sentí, sentí que mi canción, me la mutilaron, después hubo otras canciones también, que me la fueron mutilando, Jorge Oñate, en dos oportunidades, le di dos canciones, y en dos oportunidades, la cogió la trasquiló, no la parranda, sino dos canciones, distintísimas, a la parranda de Pamaner, también, pues, tuvo a bien hacer unos cambios, yo sé que lo hacen de buena fe, indudablemente, lo hacen de muy buena fe, pero a veces, a veces, van, y dañan la canción, cuando tratan de hacer eso, desde entonces, me dije, inclusive el mismo Poncho, en la canción Nostalgia Estudiantil, la canción Nostalgia Estudiantil, está mutilada, no es como, la letra no es como aparece, en esa larga duración, donde Poncho interpreta, la Nostalgia Estudiantil, y así, yo dije, no, de ahora en adelante, desde aquella época, de la década del 70, me voy a meter, cuantas veces me vaya a grabar una canción, me voy a meter en el estudio de grabación, así no sea la casa disquera, para la cual yo trabajo, pero mi canción, la voy a producir, a dirigir yo, que tenemos la facultad para eso, y entonces, pues que, la gente me pregunta, ¿por qué no te ganan? Porque es difícil, ¿no? También ir a, a meterse uno de pato, en una grabación.